Caballo Prieto apenas empieza a entrar a las plazas Ahí me lo van a disimpar A ver, échame lo músico otra vez, oiga Échame lo músico otra vez, un paré Por una mujer casada me dicen que de morir mentiras No me hace nada si ella me quiere seguir Por aquí, por Lely, esta ya me la voy a llevar A pasearla, a Nayarit, luego se las vuelvo a traer Y nos mandamos y venimos, hija Seguro que sí, Charlo A ti, no que no Ay, 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 arriba Nayarit Mente negra con salida, récelo No tengas ya, tu marido anda diciendo Que a traición me ha de matar Y este es el verso que más me gusta de mí Y siempre he dicho Al que le quede el saco que se lo ponga Ay, le voy a mi Y el cuervo con tantas plumas no se pudo mantener Y yo que ni plumas tengo Tengo querida y mujer Y las dos comienes, dice, Charlo Dice que sí, Charlo Por una mujer incasada me dicen Que he de morir, mentiras No me hace nada si ella me quiere seguir No me hace nada si ella me quiere seguir